Música Hey que tal amigos como estan espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a mi gameplays y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Banjo Kazooie En el episodio pasado terminamos por fin con Bubble Gloops o al 100% Y vamos a llegar a nuestro quinto mundo que es nada mas y nada menos que Free Sisypik Así que entremos de una buena vez, dejémonos de cosas y vayamos a conocer que es lo que nos depara el destino en este nuevo mundo Tenemos un nuevo movimiento aquí esperándonos en Free Sisypik dice Bottles Perfecto, mira luego entrando aquí tenemos una casita Aquí hay unos cuantos huevos Ah, también conseguimos un cheat que no he ido a poner Este, ay wey Eh, pues no he tenido vuelta para allá, cuando tenga vuelta para allá voy y ponemos este El cheat Pero bueno vamos a entrar aquí Que onda, que aquí Ay, donde estan nuestros regalos Nuestro papá Boggy dijo que iba a ir a conseguirlos Y ahora no ha regresado, ya tengo mucho que se fue Están tristes los niños porque no tienen regalos Porque, este, pues No, no solo es temática de invierno aquí, sino que también parece ser que es navidad Entonces, va a haber mucho de esa temática Navideño Mira al papá Lo encontré Oh, mi estómago me duele Se comió algo brilloso dice A ver Órale perro Órale perro Yo creí que si lo reparaba Tarté de ayudarte Boggy Lo lamento Me agarro las notas porque está cabrón ahorita Ya saben que las notas son primordial Y son Si no es que el más importante Bueno, después de las jigis creo que las notas son las más importantes Aquí hay unas cuantas notas Aquí el agua no me puedo meter porque como está muy fría me hace daño En Bubble Gloof No me podía meter porque me hacía daño el agua con pirañas Y aquí está muy fría para Banjo Y le da frío y le Me daña, me quita HP Bien Recojo de una vez estas notas porque Luego se me olvidan ¿Cuál estará buena para ser la primera jigis? Mira uno de los regalitos Excelente Eran tres niños Obviamente necesitamos tres regalos Vamos por aquí por arriba Aquí nos vamos a encontrar también a Mumbo Aquí vamos a visitar a Mumbo también Afortunadamente ya van a ir a un mundo seguido Con transformación Ahí están, mírenlo de hecho Pero creo que eso lo vamos a dejar para casi el final Déjenme revisar primero por aquí Y buscar a Battles Es el que quiero buscar Para conseguirme un movimiento Que según yo nada más es uno aquí Escucho Jinjo Aquí está, miro Jinjo verde Excelente Bien, bien, bien Estos vatos son un dolor de huevos La verdad No lo voy a negar Pero no los podemos vencer aún Necesitamos el movimiento de Battles Y necesito Para tener el movimiento Necesito encontrar a Battles Mira aquí tampoco es Pero hay notas Nota, nota Nota y nota Bueno, cabe resaltar que este Este nivel no se puede terminar al 100% O sea, de una Porque necesitas un movimiento De otro mundo Para poder terminarlo Entonces, este Aquí nos tiene que faltar una Jiggy Vamos a ayudar Vamos a hacer este Jiggy primero Que hay que ayudar a estos foquitos A llegar al árbol Para que lo puedan iluminar Nada más que hay Mira Hay como foquitos aquí Y tengo que estarlo Tengo que estar despegando Para que dejen pasar los foquitos Pinches perros Dejen a los foquitos Andale wey 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 Corre, 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 corre No mames No me acuerdo Que fuera tan difícil No manches No me acuerdo Que fuera tan difícil Esta misión Deja los foquitos Pinches ojetes Dejen a los foquitos Corre, corre Va a salir el vato ese No Maldita sea Pinches mujeres Se comían A los foquitos Ah mira Hay más notas Ahorita las agarramos Vamos a intentar otra vez Bueno le dije Ahora si vamos a lograrlo Estoy seguro Ahora si se logra banda Ahora si se logra Ahí esta ¿Por qué se tardaron en salir Esos dos wey Ahí esta Ahí esta Ahí esta Rápido, rápido Saliste primero Ahí esta Ahí esta Corre Banjo Bien 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 Rápido, rápido Banjo Rápido Banjo Bien Bien Maldito perro Se comió El foquito Se comió en el foquito Maldito perro Maldito perro Maldito perro Maldito perro Ya nomás Ese foquito subele Y ya le chingamos Ven Yo sabía que no era tan difícil Wey Porque no tenemos Ahorita tanto Ahí esta Y ahora ya Nada más hay que Prender el arbolito Para que nos dé Nuestra gigui Acierto Hay que ganarle Esos cubos de hielo Ahí viene por mi Viene por mi Órale perro Órale perros Ahí esta Aquí hay que Tenerle un huevecillo De los de Kazoo Listo Se hizo la luz Y habemos Navidad Dice que el premio Está ahí adentro Y tenemos que Apurarnos a encontrarlo Eh Tengo tiempo Wey No sabía Pinches perros Foquitos de mierda Me dieron tiempo Me metí el agua fría Me metí el agua fría Me metí el agua fría No mames No Mombo token Ahí me deja No hay pedo No hay pedo Tenemos que llegar Rápido Y ahí hay un regalo También Rápido Rápido Ahí hay notas Ah me caí Creo que no era lo que Querían que hiciera Los foquitos Ya me acordé Que es lo que Querían que hiciera Ya me acordé Ok Entonces ¿Cómo se rompe esa? Ah Ya me acordé Ok Vamos Lo está haciendo mal Banjo Lo está haciendo mal Me llevo Un bombotoken De pasada Pero ya me acordé Que hay que hacer Ya me acordé Loco Ya me acordé Hay que hacer esto Ahí está Se prende Lo que pasa es que no leo Mira Tenemos que pasar Por esa estrella De arriba Volando Según yo Acá debe haber Un pad para volar Hay que salir Tenemos que pasar Por el medio De la estrella Banjo No me jodas Banjo No le puedo pasar Wey Que pedo Me agarro vuelo Me perfilo Ahí puedes pasar Mamón Ahí está Una vez ¿Cómo que son Más de una vez? No mames Fuck it Se me acabó el tiempo El banjo Ese del fondo Maldita sea Wey A ver Sí, sí, sí Ya sé Pinche foquito Corre Corre Cazoo Y corre Run 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 A volar Es que ve Wey Se me mueve bien que hablan el ángulo no de perder poder de volar que buen vergas o mi baño no vamos aunque espero que se acabe el tiempo ya que dolor de vuelvo a hacer esto buen maldito sea lo detesto ahí está barul de la madre sí de hecho igual y voy a agarrar el movimiento de baros si en nuestra llamar creo que si lo voy a hacer vamos a tomar el movimiento de baros mejor barul enséñame el movimiento por favor ataque aéreo excelente que es el bomb attack es un ataque también muy útil la verdad y es como que el complemento de la del cómo se llama a mí la va a recuperar energía excelente tengo que ser el único movimiento que nos enseñe en este mundo dice y es todo lo que nos puede enseñar ya dijo mi baros aguas me dieron tan cabrones de la puntería es tu guays a medardo de una vez alguien yo está aquí arriba puedo agarrar las notas de esos números ya con el movimiento de baros espero yo sea más sencillo yo no me duele quiero estornudar ya te oí y yo ya voy a maldita sea mira guay por qué no le tiene por qué me caigo a ver así dale los niños vamos volando digo no sé si sea correcto que lo use aquí ni tampoco sé cómo se apunte a no lo aprendí fuck pero bueno el poder es este mire qué buen vergas el arco jajaja como gritan loco a uno ahí está ahora sí tenemos que lograrlo corre para ser la primer jiga está dificilita eh le dije que ya se iba a empezar a poner complicado en este pedo ahí está ahí está uno agarramos vuelito damos vuelta apunto dos agarro vuelito damos vuelta subimos 3 así era se los dije y ahora ya que ando haciendo esto según yo hay que hacer esto 3 veces como podemos ver le dimos a la nieve fría a la dura a la panza del monito ese de nieve vamos a apuntarle bien al segundo botón ahí mero acá 2 3 2 2 ya disponibles y ahora ya que andamos haciendo esto voy a subirme hasta arriba porque hasta arriba también hay una jigs bueno bueno hay notas no, no, no una jigui hay notas pero si debería haber una jigui ya me acuerde con cuidado ahorita vas a caer wey es que esta resbaloso loco esta resbaloso ahi esta ahi esta uy wey con calma con calma ya agarramos todas las las notitas de aqui vamos por aca aca no según yo no hay notas bueno aqui en esta parte del sombrero no solo huevos solo queria cerciorarme eje encontramos otro regalo ya tenemos los tres regalos entonces tambien esa parte de esa jigui ya la podemos hacer a ver bajamos aqui lentamente porque aqui si hay notas ah mira de hecho pues este nos aventamos con este que no es lo que queria hacer pero pues ya lo hicimos asi es como le ayudamos yo me acuerdo que era con un chingazo en la panza loco bien pues mira ya desbloqueamos varias jiguis de golpe excelente desbloqueamos varias jiguis de golpe y ahorita nada mas nos vamos a dedicar a recogerlas vamos a llevarles a los niños sus regalos pues ya que andamos aqui ya que el triciclito el triciclito el trineo nos trajo para aca vamos a la casa de los niños a llevarles sus regalos hola niños uno para ti uno para ti y uno para ti tenemos nuestro regalo muchas gracias señoroso mi papá no vale madre ahi esta otra jigi estan felices los niños mira yo tambien porque tenemos una jigi mas dos jigs en frisic y pig ya vamos por la tercera y la cuarta de cuatro jigs de chingazo estoy cabron loco estoy cabron loco corre ay que buen vergazo oh oh brincamos tomamos la jigi tan 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 3 jigs y ahora vamos a hacer una espérame 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 por aca por aquí era por aquí era por aquí era nooo me voy a caer en el agua fuck 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 no no uy uy subete 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 que arriba había miel digo hay un pedazo de hielo también mira que va a estar un cubito de hielo nooo mame loco voy a tener que hacer otra vez la misión de los focos ni me ni me ni me fijé cuántos cuántas este cuántas notas había juntado voy a tener que juntar notas otra vez por culpa de de mis desgracias oh maldita sea justo lo que no quería justo lo que no quería pasó pero bueno ahorita no lamentamos un momento va a hacer otra llegue por andar cantando victoria tan temprano ya ven se los dije se los dije por descuidado fuck it fuck shit fuck shit agarralo ahí está bien necesito un pad para volar es lo que estoy buscando por aquí oh no 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 me mates no no otra vez en la agua loca por aquí debe haber un pad para volar según yo cuidado malditos hombres de nieve déjenme en paz ole por acá vemos que había un jinjo está así el jinjo verde acá está el pad para volar ya lo encontré eh no llego ay no llego ah perra madre tiene buen tiro ese güey tiene muy buen tiro ahora sí vámonos con el con la habilidad de baros lo que hay que hacer es darles el sumar a estos güeyes mira uno pinche perro maldito me estoy quedando sin pluma no me he fijado al segundo ah no le di no le di no le di no le di déjame si casi no traigo ya pluma roja no me ha visto qué pedo aquí hay muchas aquí no vamos a batallar excelente corre 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 hacia arriba jinjo eran los que llevábamos según yo sigamos deshaciéndonos de esos perros risueños dónde le perro dos hay que apuntarles al sombrero a la regla me le ve mucho oh ahí dónde le perro falta uno según yo que es el que está acá que es el más alto ah mendigo me esquivó se me van a acabar las plumitas se me van a acabar las plumitas no le di me di un chingazo fuck vámonos banjo por acá estaban estos perros de este lado ahí está míralo ahí está mi compa el resueño del wey honeycomb 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 tenemos el honeycomb uno ándele ya están ya están todos fuera según yo les dije que ven allí arriba entonces hay que subir pero no alcanza a subir con estas plumas hay que subir a la antigua voy a bajar aquí para ir a agarrar el honeycomb hoy si llega creí que no iba a llegar excelente se tiene que subir de todas maneras de la manera manual vaya por así decirlo sin atajos para conseguir notas entonces voy a aprovechar y lo voy a hacer así para llegar hasta arriba y conseguir esa jig que acabamos de sacar aquí es rojo y amarillo amarillo es nota rojo pluma nota pluma nota pluma nota pluma nota pluma nota nota pluma nota pluma nota y así nos vamos pluma nota pluma nota pluma nota pluma y aquí sigue haciendo como que el mismo patrón pluma nota ahí está ahí está y habíamos juntado 48 notas eran bastantitas mira ahí está un jinjo ahí en la escoba ahorita que terminemos lo lo pasamos a recoger estamos aquí está para volar ok si hay que subir volando yo creí que había otra manera pero más bien es para bajar eso sáquese pinche hielillo esta llegue es mía pam pam parampu sáquense perros llévate la miel llévate la miel banjo llévate la miel vamos a agarrar esto y esto cuidado con las orillas banjo cuidado con las orillas eso uy uy ok ok 56 notas bien bueno aquí es para bajar más que nada y acá donde está el jinjo jinjo azul excelente ya se nos faltan dos jinjos pero yo creo que con la vista de aquí nos vamos a despedir amigos muchísimas gracias por haber visto este video dale like si te ha gustado compártelo con todos tus amigos sabes que aquí abajo en la descripción están los links de todas nuestras redes sociales para que veas si nos des una checa a ver que te lo andamos también no olvides activar la campanita para que youtube te avise cada que yo suba un nuevo video cuídense de mucho amigos nos vemos y no olviden suscribirse a este bonito bonito canal de youtube bueno next ¡Gracias!